Hola, soy Carmen Contreras y este es el canal C. Nosotros nos encontramos aquí en la Asunción, Isla de Margarita, Venezuela. Y con nosotros al señor Sumito Estevez, chef, escritor, emprendedor, educador y todo por la cocina venezolana. Muchas gracias por recibirnos acá en tu instituto. A ti mi niña de mi casa. ¡Ay mi niña! Cuéntanos cuándo y cómo se inicia tu viaje en recumplir y mostrar la cocina venezolana. Fue en mi casa. Nací en la India y mi padre es venezolano-venezolano, pero se separaron muy jóvenes. Entonces mi crianza fue en casa de mi mamá. En Venezuela, pero en casa de mi mamá. Y entonces me pasó lo que le pasa a cualquier hijo de una madre inmigrante que termina comiendo la cocina que la mamá hace. Y aunque vivía en Venezuela y soy venezolano, mis costumbres gastronómicas eran más signadas por la comida de la India, que era la que sabía ser mi mamá todavía hoy en día. Por lo tanto, cuando yo empecé en el mundo de la cocina ya profesionalmente, aunque obviamente con mi comida venezolana y me gustaba con mi venezolana, y con este mi papá también que es el otro lado de la familia, no era la cocina de infancia con la que crecí, la que aprendí a hacer. Y con el tiempo empecé a hacer un programa de televisión de características continentales, que son el año 2003. Una primera gran columna es lo que nos da la tierra, el mar, el viento, pero que no depende de nosotros, sino, digamos, el trabajo de Dios, por decirlo así, pero nos sentimos identificados con eso, con el cacao, de las y dulce, del carite. Es decir, yo siento tanto orgullo cuando digo cazón, carite, por hablar de los pescados tradicionales de la isla, sardines, pero también cuando digo tomate margariteño, y dulce margariteño, o cuando yo digo viviendo en Mérida, que soy de Mérida, asco andino. Entonces son productos, cacao, cacao venezolano, son productos que no dependen de la mano del hombre, claro, conservación sí, pero digamos, el hecho de que hayan aparecido en esta tierra de graca. Entonces es una primera gran columna. Primero entenderla es muy bello, pero luego viene una segunda gran columna. Hay recetas que ha hecho el pueblo, que son recetas del conocimiento popular, que terminan volviendo los ingredientes de otras personas. Entonces cuando yo agarro e invento un plato de mi autoría, pero que usa papelón, caza, verón, chocolate, morcilla, calupanera, es decir, lo que otras manos han producido, pero yo necesito que trabajo de esas manos para inventar mis platos. Estoy entrando en una segunda gran columna, que es la de la comunión. Uno empieza no a cocinar uno, sino a cocinar infinitamente acompañado, acompañado de tu pueblo, y acompañada de otras personas. Son las personas que tú necesitas para que tú también se hagan. Luego tienes una gran columna, que es el recetario, donde te describes como recetas, y ahí uno de grandes acciones, donde está la técnica popular, porque no es cualquier técnica. Son las técnicas decantadas por cientos de años. Tú no las ves con cierto desdén. Más en tiempos en donde además las grandes técnicas de los cocineros han pasado a ser como muy patagónicas. Porque los cocineros entraron simplemente dentro del mismo círculo semántico. Resulta que para hacer lo que el pueblo ha hecho, para llegar a un buen jamón curado, como lo hace un español, para poder llegar de verdad a una buena mostaza, como la haría un francés, para llegar a hacer un curry, como la haría una persona de la India, o para llegar a cualquiera de las recetas importantes, porque están cientos de años de hecho. Y es importante entender cuáles son las técnicas que producimos en Venezuela, cuáles decimos. Porque es muy importante a la hora de documentarlas, porque es una manera de mostrar al mundo cosas que nosotros descubrimos que le pueden servir a otras personas, así como nosotros nos alimentamos a nivel de lo de otras personas. Entonces, para mí ha sido un viaje maravilloso, un viaje de entender mi país, y sentirme profundamente orgulloso. Y lo más importante para nosotros es saber que en este viaje, ahora tú educas a mucha gente, ¿no? Porque tienes el centro culinario en Caracas, y lo tienes acá en la isla de Margarita, y es un proyecto maravilloso, y mucha gente te gusta. Sí. ¿Nos podrías contar del centro culinario? De esa parte de educar, y diferentemente que a veces quizás estás educando a mí, me acabas de dar una lección ahorita, maravillosa, pero educar a ese joven venezolano que está entrando y que quiere seguir, pero sigue por los pasos, o está en la cúsqueda, de lo que es la gastronomía en general, o Venezuela. Nosotros tenemos aquí el centro culinario, con el Instituto Culinario y Turístico del Caguehú, un proyecto de absoluto de la familia, y estamos en el centro de la familia. Es un proyecto literalmente un sueño. Son a gente aquí por muchas razones, porque está de moda la rocina, porque de alguna manera hay muchas luces, candilejas que se han puesto sobre el oficio, entonces es, digamos, prestigioso, en la comilla, pero no terminas de entender que es un oficio, porque quieres enelgarlo, muchas personas, muchas por amor a Venezuela, muchas por amor a la Filipina. Lo importante es que al final entran en un espacio, en este caso particular, donde se enfrentan a una posición ideológica y filosófica. Entender que tú eres idéntico a quien eres un herrero, o mero, el mundo de los cristos, es que somos embajadores de una forma cultural, que se llama Venezuela. Cada vez que nosotros salimos del país, queramos o no somos venezolanos, tú tienes 17 años en Inglaterra, y la gente que sigue apuntando con nuestro país, por lo tanto eres embajadora de un país, estás haciendo en YouTube un canal para mostrar lo que somos como Venezuela, porque aunque tienes parte de tu corazón en un país, parte en el otro, nunca podrás dejar de ser embajadora de una patria, eso se lo permitimos a los muchachos. Y hay dos ejes que estoy dejando para el final, transversales, totalmente importantes en este lugar, en este lugar posible. Uno es documentar, documentar, documentar. Documentar no es solo escribir, documentar es hacer videos, documentar es grabar los niños de las fotos, documentar es todo. Documentar los niños que tienen solamente escribir, pero que los niños que estudian acá entienden, que nosotros tenemos la obligación de documentar, porque hay que ser generoso con la explicación que tú logras en el que nos haces. Hay que preguntarse si lo que uno hace empobrece la tierra, hay que preguntarse si lo que uno hace empobrece la salud, hay que preguntarse si lo que uno hace empobrece a las personas en términos económicos, hay que preguntarse si lo que uno hace empobrece la cultura de los pastos. Si uno entiende esas cuatro preguntas éticas, uno empieza a hacer cocina, revirtiendo la negatividad de las cuatro cosas que te dicen. empiezas a hacer cocina tratando de sanar, ¿me entiendes? Y empiezas a hacer cocina tratando de sanar las vidas, lo que puedes hacer. Empiezas a hacer cocina tratando de, digamos, de hacer un mundo más equitativo, no lo que te den es económico, y empiezas a hacer una cocina en donde de alguna manera logras tener la ciencia cultural dentro del espacio de la cultura. Entonces eso es lo que fue la cocina. ¡Qué bonito! ¡Me has alimentado el alma! Muchísimas gracias. Así, a explorar el mundo, a romper fronteras, pero en armonía y paz. Gracias, mi gente. Te pido, mi gente. Te pido mucho.